Se da la partida de la última del programa. Va saliendo por tercera línea a tomar la punta Silver Spirit. En el segundo lugar se va ubicando por dentro Gale. Tercero Fallen Angel. En el cuarto lugar lo viene haciendo ganando terreno por el centro de la pista Verdi. A continuación Indiana. Por fuera gana terreno Chaker acompañado de Artimaña. Así recorren los primeros 300 metros Silver Spirit en punta Uncuerpo. En el segundo lugar quedó Verdi. Tercero Chaker. Cuarta por dentro Gale. A continuación Fallen Angel. Más atrás Artimaña. Van llegando a la altura de los últimos 400. Silver Spirit por el centro. Gale por dentro. Están peleando. Cerca Verdi. Cerca Chaker que toma fuerza abierto. A continuación Artimaña. En los últimos 200 metros Verdi. Chaker por fuera. Y por dentro Silver Spirit. Cerca Artimaña. En los últimos 100. Silver Spirit y Verdi pelean. Por dentro Gale. En los últimos 20. Silver Spirit y Gale. Gale con Silver Spirit iguales y llegaron. El tercer lugar en línea. Verdi con Indiana. Luego Chaker. Artimaña. A continuación finaliza Garland. Más atrás. Remata. El chompete. Llegada de fotografía. En la octava del programa. Entre los números. Uno Gale. Y el número tres. Silver Spirit. Y el número tres. Y el número tres. Y el número tres. Y el número tres.